Y una óptica fue la más reciente víctima de los delincuentes. En esta ocasión la policía logró frustrar este asalto. Linda Brand nos tiene los detalles. Una dependienta de una óptica ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro pasó el susto de su vida al ser privada de libertad por dos asaltantes. En este video que circula en redes sociales se observa la acción criminal de los delincuentes en perjuicio de esta mujer. En la acción operativa se ubicó una réplica de arma de fuego la cual fue utilizada para amordazar y privar de libertad a la dependienta de la óptica. A una llamada ciudadana y la rápida acción de la policía se logra frustrar un robo a mano armada en el cual se logra la aprehensión de dos ciudadanos uno en la parte interna del local y uno en la parte interna en un vehículo. Cabe señalar que al llegar al lugar de los hechos los dependientes se mantenían amordazados y privados de libertad. Los criminales fueron aprendidos en flagrancia por unidades de la policía Lince. Este intento de robo se registró en horas de la mañana en la avenida Ricardo J. Alfaro una de las vías más concurridas de la ciudad capital. Exhortamos a la comunidad que siga apoyando a la primera institución de seguridad pública para así contrarrestar el delito de nuestro país. Los aprendidos deberán enfrentar varios delitos entre ellos privación de libertad y delitos contra el patrimonio económico. Desde el mes de octubre se registran una serie de robos a mano armadas en perjuicio de bancos, joyerías, farmacias y ahora otro tipo de comercios. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.